Un poquitito, un poquitito te puedes emborrachar, dos copas de vino Estamos hablando de voltaje Hoy estamos sudando todo el maquillaje Me tenés volando alto sin pasaje La que está contigo no quiere que baje Pero hoy vine con cinco amigas, mira lo que traje Esto ahora parece nuestra pasarela Pasa una, pasa dos, está bien vela Si se va la luz vuelve a prender la vela Porque hoy no le bajamos, estamos amando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Hoy yo vengo por lo mío Por lo directo de Miami para Río Haciendo que lo bailes todo el caserío Me traje a ti ni vos manos, tremendo lío Deja que le suba el bajo, es lo único que yo te pido Me gusta darle duro contra la pared Diamantes brillando en la cabeza a los pies Y el que está a los míos se ganó la loto Porque hoy no le bajamos, estamos amando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parecí que pegamos Se activa la nena de Paris Con un fro safari El bebé si contestas cuando llamo a Becky G Tenemos todo el drip, drip Todo de Gucci, chiste Tengo un bobao como Lele Weiner, Richie Vestidito corto sin nada de bajo Eh, pa' esto que trabajo Tenemos el honey, expensive, caro Estoy con la mía y el reto pa'l carajo Tú sí, tú sí, tú sí quieres Yo tengo bebé, quiere pa' que va a pedir permiso Si también, pero no se puede Conmigo bendecido, esto no sale en la pared Tú sí, tú sí, tú sí quieres Tú sí, tú sí, tú sí quieres Estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pegamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la mala poquito a poco Esta noche parece que pegamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pegamos Bañamos la corte, chao Tilly, tilly, tilly Anita Anitta Beggy, 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 G Mmm, mmm Mmm, 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 mmm Gracias.